Desde las 3 de la tarde del próximo viernes 27 de octubre, en el auditorio del colegio Nuestra Señora de la Presentación se llevará a cabo la realización de la séptima versión del Festival Cultural y Artístico School Party 2017, organizado por la emisora comunitaria La Cometa y coordinado por el Plan de Intervenciones Colectivas PIC de San Gil. Esta actividad tan importante como es el School Party en la séptima versión que venimos desarrollando durante estos 7 años seguidos a través de la emisora La Cometa en alianza con la Administración Municipal, la Secretaría de Salud y el Hospital Regional San Juan de Dios. Es un festival cultural de formación donde los jóvenes tienen la oportunidad de expresar sus dotes artísticos en primer lugar, pero lo más importante es su pensamiento a través de la prevención y su proyecto de vida en cuanto a la sexualidad. Durante 6 versiones se ha venido promoviendo este formato de tal manera que los jóvenes tengan la posibilidad de expresar sus sentimientos y conocimientos respecto a problemáticas sociales y de salud pública que contempla el plan en cuanto a la salud sexual y reproductiva. Esta versión del School Party, al igual que las anteriores, busca generar un espacio de reflexión con los jóvenes frente al manejo de la sexualidad. ¿Qué queremos? Que los chicos a través del arte, a través de la música expresen un mensaje de autocuidado y de responsabilidad frente a la sexualidad. Que se sienten un poco a pensarla de qué manera hacerle ver a los otros jóvenes la importancia de cuidarse, la importancia de defender su dignidad y su integridad, sobre todo para el manejo de la sexualidad y demostrarle a los demás jóvenes que sí es posible vivir y disfrutar la vida, pero de manera responsable. En esta oportunidad se tendrá en el programa del School Party 2017 la inclusión de muestras artísticas como teatro y danza, además de las bandas musicales o solistas con canciones inéditas que traten temas de problemáticas sociales y de salud pública. Hay tres categorías en las que se premia con un valor de 400 mil pesos al primer puesto en cada categoría, 300 al segundo puesto y 200 al tercer puesto de cada categoría. En el transcurso de las anteriores versiones se ha tenido importante participación de jóvenes que por medio de la música han dado a conocer situaciones reales que día a día viven en su entorno. Los seis años anteriores hemos podido notar como los jóvenes con las letras, porque antes lo hacíamos solamente con música, con canciones inéditas que ellos mismos escribían respecto a la sexualidad y ya este año le metimos un poco más de arte para que el teatro, la danza también pudiera ser una expresión artística de la sexualidad. ¿Qué hemos podido ver? Pues como los jóvenes nos dan incluso mensajes que a veces nosotros ni siquiera lo pensamos de esa manera. Hubo uno el año pasado que me llamó mucho la atención que hablaba sobre el aborto y de qué manera el papá de ese bebé que fue abortado veía todo lo que había pasado. Sí, porque a veces creemos o siempre lo hemos visto pues desde la óptica del bebé o de la mamá que fue quien abortó, pero me llamó mucho la atención como un joven escribió una canción del aborto sobre la perspectiva del hombre. ¿Qué pasa cuando el hombre sí quiere tener a un bebé pero no siquiera es tenido en cuenta porque la decisión finalmente la toma la mujer? ¿Qué pasa cuando el hombre sí quiere tener a un bebé?